Todos los años en las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería estamos monitoreando las necesidades de nuestros empleadores. Invitamos a empresas de todos los sectores que justamente pueden necesitar los perfiles de nuestros ingenieros. Buscamos chicos que tengan muchísimas ganas de aprender, que sean innovadores, creativos, sobre todo para que puedan desarrollarse en el mundo de la innovación. Nosotros como EY brindamos servicios profesionales y constantemente estamos en modo de cambio de actualizaciones. Entonces buscamos chicos que tengan este potencial y que tengan ganas de seguir creciendo con nosotros. Estamos constantemente revisando nuestros planes curriculares, tanto respondiendo a las necesidades de nuestros empleadores locales, pero también respondiendo a las necesidades del mundo. Entonces lo que hemos hecho hoy nos sirve muchísimo de input, nos retroalimenta y enriquece las propuestas educativas. En la de Lima se caracterizan bastante por estar mucho más actualizados. Entonces las certificaciones, los cursos, inclusive en la Maya, está bastante completa y actualizada. Entonces para nosotros sí, ese es un perfil que de repente resalta, a diferencia de algunos otros estudiantes de la misma carrera. Me ha parecido bastante interesante, de hecho, tener este espacio de exposición con diferentes directores de las carreras es un espacio bastante rico porque nos permite comentar ideas, oportunidades de mejora. De hecho me parece muy bien porque yo he tenido la oportunidad de hacer networking y me ha parecido un espacio súper rico para poder también más adelante tener algunos planes a futura empleabilidad. Gracias. 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 Gracias.